¿Qué pasa mi gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a WeTheFourFan. Yo soy Vuestro Gamer, HelloGelote, y estamos aquí en Marvel Reino de Superhéroes. Ya sé, ya sé, ya sé lo que me vais a decir, el primer vídeo que subimos al canal, el audio estaba muy bajito y la música muy alta, lo sé, lo sé, pero aún así lo subí porque soy un puto vago y no lo quise repetir. Os he dado un primer vistazo de cómo es el juego. Si afinais bien el oído y bajáis un poco, incluso hasta me podéis escuchar bien, pero no. Vamos a... Os voy a explicar ahora, en este segundo vídeo, cómo va a ser. O sin música. O con algo de música. Es que mola la música. Ahí. Ahí. Cuidado más. Ahí. Perfecto. Esto lo vamos a poner aquí arriba, que no me moleste. Y, bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Luchadores. Reino de hierro. Tormenta. Ay, lo podemos subir de nieve también. Otro. 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 Tero. Supremo. Otro. Tres, 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 tres. ¡No lo quiero, hijo de puta! ¡No lo quiero, hijo de puta! para subirlo de rango es el legionario más raro es una parte por un lado de una cosa otra por el otro vale, he choqueado he choqueado he choqueado pirano astral conquista de la arena ya lo he encontrado estamos muy bajos voy a comprarme al Black Panther me vale 250 rumas pues ya haces muchos desafíos de subir la fuerza y todo eso te dan bastantes rumas uh, tú y pasos más no, no, no capturamos zona no bueno, bien, bien bien, bien bien, 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 bien y ahora hasta luego tomar ya, hostia toma uno de regalo venga, venga subiendo el legionario subiendo el legionario el otro va como quiere tenemos que subirlo a nivel 12 para que nos den las piernas de nivel 12 y el pecho y la cabeza ahí está unos piernitas como veis como veis son partidas muy rápidas muy, muy rápidas entre 3 y 5 minutos si le metes caña en 3 minutos acabaste la parte en matchmaking es bastante rápido ¿no? uy, ya estoy bien tiene las telarañas buenas el cabrón el Hulk el Hulk es brutal pero el Hulk lo malo del Hulk es que tienes que el Hulk tiene que venir hacia nosotros nosotros no hace falta que vayamos a la pelea porque tenemos los blasters que disparan a distancia pero el Hulk para hacer daño tiene que estar cuerpo a cuerpo creo que es ese y el Black Panther y el soldado el super soldado todos los que hacen cuerpo a cuerpo todos los demás a distancia un guapo se respira un tío el otro va a decir bueno un tío mira el Hulk se respira ¿dónde vas? el Hulk pero aquí es y cómo es lejimos ponemos el Hulk que transition capturó no zona nervona si agua sub buena esa hija no me mato estaba muy cerca vamos corre corre me mato ¡A mamar la pala! ¡Ahí, fuerte va a tener su vida! ¡Uh, gracias más! ¡Uh! ¡Kumetan ahí! ¡Toma! ¡Bien! ¡Paran superar la verdad! ¡Fazileta! ¡Aquí vemos que está ahí! ¡Segumetas! ¡Uh, ahorita! ¡Muchas gracias! ¡Muchas, muchas gracias! ¡Tenemos un amigo nuevo! ¡Lo repitamos! ¡Vamos a subir a nuestro escenario! ¡Vamos a subir a nivel! 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 El máximo que tiene es 175, y el otro, el máximo, es de 100. Aquí tenemos que recitarnos. Aquí tenemos que subir a 1. 12, aquí lo desplazamos, lo de 9. Coro y compadre, recordad que con oro y compadre. 3 Blaster. Tenemos el más grande. Lo debo. La idea es que, por ejemplo, hay una mezcla de oro, la especulación de oro y compadre. Muy bien. Lo tengo que poner bastante espacio. Esto no es porque voy a morir. Mejor un 7. Dejar todo ahí. Cuidado eh, ya lo hemos subido bastante. Vamos a hacer otra y lo dejamos por aquí. Vamos a probar nuestro nuevo casco. Ahora estamos en 120 y ya salimos a 164. Vamos a probar nuestro casco. Vamos a probar nuestro casco. Vamos a probar. Vamos a probar nuestro casco. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, nos costó, pero bien, ¿eh? Muy bien Muy muy bien No sabía que íbamos iguales en el equipo Dos legionarios con la Shuri Está jugada para la Shuri, ¿eh? Le plafan a la Shuri Hay muchas cosas ahí para vender Es que no me apetece... Poner la Shuri ¿Verdad? Voy a poner la Shuri Voy a poner la Shuri Voy a poner la Shuri No, ya está la Shuri A ver... Voy a poner la Shuri A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Esta no la tengo a tope Porque... Aún no jugué con ella, la verdad, ¿eh? Prefiero subirla poco a poco A ver... No, es por aquí Recluta a Supersoldado A ver... No, no... 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 A ver... Ah... Que dan runes diarias, ¿eh? Que están aquí... Me da dos amuletos de la misma tía y más pequeños que el que tenemos Eh... Dos cincuenta... Me falta, me falta... Un... Falta... No, no... Ótame lejos... Ótame lejos... Ótame lejos... Ótame lejos... Ótame lejos... Ótame lejos... Me la hice un lejos... Porque me da miedo con la manecuada en el aire... ¡Gracias! Subiremos, lucharemos con la hechicera suprema Y aquí lo dejamos Muchísimas gracias a todos los que se pasaron por el directo Bueno, por el estreno Porque estos los voy a subir de estreno en Youtube Muchísimas gracias, por favor, suscribíos Que me hace mucha ilusión, que tengo muy pocos suscriptores Y tengo muchísimos vídeos Mirad el canal, hay más de 150 vídeos de Destiny 2 Hay más de 20 vídeos de GTA Online Hay más de Tenéis todo el Gears 5 en vídeos Tenéis el Gears Ultimate en vídeos Tenéis el Marvel Strike Force Que también lo estoy grabando Tenéis muchos juegos para ver, muchos vídeos Lo pasamos de puta madre Me lo paso de puta madre Grabando vídeos, los grabo porque quiero No para cobrar, porque no cobro por ellos No llego a los mínimos Y aún no creo que llegue Me tenéis en Twitch En Twitch Quiero llegar a los 50 Por favor, llevamos 25 Muy poquitos, venga Dadle me gusta a los vídeos Hombre, que me hace ilusión Joder, acabo de entrar hoy en mi cuenta Y he visto que mi último vídeo de Mi último vídeo de GTA Online Tiene 17 visualizaciones Y me he puesto muy feliz Por favor, dadle al me gusta Que no os cuesta nada Si veis el vídeo Aunque no lo terminéis de ver Dadle un me gusta O un no me gusta Quiero saber que por lo menos Los estáis viendo Que no os gusta el vídeo Dadle al no me gusta Me da igual Venga tíos Venga Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!